Muy buenos días, son las 6.26 minutos de la mañana de este jueves 16 de mayo de 2013. Les damos la bienvenida y les deseamos por supuesto un maravilloso día porque su día ya nuestro comienza con muchas noticias. Un maravilloso jueves, los saludamos con mucha información para que usted esté bien informado. Tendremos detalles sobre la posibilidad de cambiar el orden de los apellidos. ¿Usted le gustaría eso por ejemplo? No, no, la verdad no me llamaría la atención, pero bueno. Es cambiar una tradición, ¿no? Es cambiar una tradición, pero no. Es un debate importante ahora. Que cursa precisamente en el Congreso, pero también tendremos los detalles de un trascendental avance científico, la clonación de células madre que permitirán el tratamiento de graves enfermedades. Vamos a comenzar con una historia de Eduard Porras, nuestro ojo de la noche, que tiene una noticia muy grave, la muerte de un joven de 16 años quien se resistió al robo de su bicicleta. Eduard, buenos días, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cosa tan horrible esta? Vanessa, muy buenos días, pues es lamentable comenzar con esas historias, pero ocurrió anoche en el sur de la capital, ya entrada la noche a las afueras de un colegio. Resulta que un joven de 16 años, al parecer, ya cuando iba rumbo a su casa en su bicicleta, se encontró con una pelea de varios compañeros de la misma institución. En ese sitio se encontraba un delincuente que lo amenazó con un arma blanca, le quitó su bicicleta y este joven, por evitar ese robo, fue agredido por el delincuente, quien le propinó una apuñalada en su pecho. Los habitantes del sector lo remitieron al hospital del Tunal, donde infortunadamente falleció. En confusos hechos, un menor de 16 años fue asesinado a las afueras de un colegio en el sur de Bogotá. Inicialmente, los testigos y familiares manejaban dos hipótesis del crimen. La primera versión hablaba de un posible atraco al menor que transitaba por la carrera quinta con calle 44 Sur. Cuando un delincuente lo abordó, le quitó sus pertenencias, su bicicleta y luego lo apuñaló. De acuerdo con la segunda versión, el joven salió del colegio y en una esquina, mientras observaba una pelea, un hombre lo interceptó, lo atracó y luego lo agredió con un arma blanca. Noticias Caracol habló con un testigo del lamentable hecho, quien concluyó que el menor salió del colegio en su bicicleta y en la esquina del plantel fue atacado por un ladrón. Dicen algunos testigos que al parecer alumnos de este colegio, el San Agustín en el sur de Bogotá, tenían una pelea casada en este potrero. Dicen que el joven de 16 años se acercó a ver qué era lo que estaba sucediendo. Fue aquí, donde un hombre de 20 años lo apuñaló. No, o sea, había otra pelea casada. ¿Otra pelea? Una pelea. Y el chino se vino a mirar. Y cuando se vino a mirar, llegó otro huevo de sitio a robarle la bicicleta, pues lo va a poner a la bicicleta, lo tomó, entonces el chino se paró. ¿Por qué me tomó, no sé qué? Y después cuando lo tomó, ¡pum! Y se le llevó la bicicleta. Dicen que el delincuente que al parecer es un habitante de la calle, luego de agredirlo huyó con la bicicleta y por las estrechas calles del barrio San Agustín. Los habitantes del barrio al ver al joven herido, lo trasladaron hasta el hospital del Tunal, donde minutos más tarde falleció. Familiares y amigos del estudiante permanecieron frente al hospital, en busca de una respuesta de las autoridades. Por el crimen no hay personas capturadas. A propósito de esta situación, el distrito busca reformar esas sanciones para que sean más severas para las personas que utilizan armas blancas. Juan Jacobo Castellanos preparó el siguiente informe. El panorama no puede ser más preocupante. Tan solo en el puente del Día de la Madre de las 11 personas asesinadas en Bogotá, nueve fueron ultimadas con cuchillos. El general Luis Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, agregó que el 80% de las agresiones a la ciudadanía son con armas blancas. Para él es vital que se castigue el porte. Cualquier persona en la ciudad puede portar un arma blanca y no pasa absolutamente nada. Lo que los policías podemos hacer simplemente es incautar el arma y la persona, si acaso, llevarla a la UPJ para averiguar antecedentes. El noroccidente, el centro y el sur de la capital colombiana son los tres puntos en donde la policía metropolitana más incauta, armas blancas. No se le están quitando a las amas de casa, se le están quitando literalmente a delincuentes. En los primeros cinco meses de este año, la policía ha incautado en Bogotá más de 159 mil armas blancas. Infortunadamente, el crimen de este joven de 16 años no fue el único que se registró en Bogotá. Ocurrió otro esta madrugada, también en el sur de la capital, donde un hombre fue víctima de sicarios. Además, estuvimos en un accidente de tránsito que se registró casi a las 4 y 30 de la mañana. Sobre la avenida Boyacá. Pero más adelante le cuento detalles de todo lo que sucedió en Bogotá, mientras que ustedes dormían. Ya vamos a tener la ampliación de esas noticias, Edward. Muchas gracias. Regresamos con usted más adelante. Pero seguimos con otras noticias. De investigadora investigada, el Consejo Superior de la Judicatura le abrió un proceso disciplinario a la fiscal Marta Lucía Zamora por las fallas durante la detención del exsecuestrado Sigifredo López. Como lo recuerda el país, el exdiputado del Valle fue acusado de homicidio y el secuestro de sus compañeros, pero el ente acusador se retractó y pidió disculpas. Noticias Caracol conoció que el Consejo Superior de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria a la actual coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Marta Lucía Zamora, porque habría actuado de manera decisiva en la investigación penal que terminó con una medida de aseguramiento al exdiputado del Valle, Sigifredo López, por el secuestro y muerte de sus compañeros de la Asamblea del Valle, hecho por el cual fue absuelto finalmente y se le pidió perdón. Pero en el proceso, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura llamó a declarar en calidad de testigo al entonces director de la DIJIN, general Carlos Ramiro Mena. Asimismo serán escuchados en declaración los peritos de la policía que hicieron el análisis de voz y de video del hombre que planeó el secuestro de los asambleístas y que fue confundido por algunos con Sigifredo López. Noticias Caracol habló con la fiscal Zamora, quien manifestó que ella misma pidió la investigación por estos hechos y está dispuesta a dar las explicaciones del caso. Y en medio de las quejas por las constantes caídas de las llamadas de celular, que seguramente a usted también le ha pasado que está hablando y se le va la llamada o simplemente no le sale, pues se conoció una noticia. A partir de septiembre, las empresas que prestan el servicio tendrán que compensar o tendrán que reponer los minutos perdidos. ¿Gasta usted más minutos de los que debería por culpa del mal servicio en la red de telefonía móvil celular? Bastante, sí, mal servicio, declaro, muy malo. En casi todos los operadores está muy mal, tanto para llamadas como para internet. Normalmente es con el servicio de datos, del plan de datos, nunca, pocos lugares cogen la señal de datos, igual las llamadas a veces salen, a veces no salen. Ante esta crítica situación, la Comisión de Regulación de Comunicaciones tomó medidas. Los usuarios con planes pospago tendrán una compensación en minutos y se verá reflejado en su factura. Y los usuarios con celulares prepago recibirán un mensaje de texto con el saldo a favor. El operador debe calcular el monto total de ingresos que ha tenido por las llamadas que se cayeron y devolver este monto a los usuarios con un factor de compensación. El decreto regirá desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y para el siguiente año serán compensados por las zonas geográficas con mayores problemas. Para el año siguiente se le compensará a los usuarios que estén en las zonas geográficas del país que tengan problemas de calidad, que superen los límites establecidos. El presidente de ASOMOVIL, Rodrigo Lara, gremio que acoge a los operadores de celular, insiste en que esta no es la solución. Yo hago un llamado al Estado, al gobierno central, a los municipios para que faciliten el despliegue de infraestructura porque tú puedes elevar las sanciones, tú puedes poner compensación pero a ti no te pueden obligar lo imposible. Según la CRC, la meta es que en el 2015 se compense a cada usuario por las fallas en el servicio. Familiares y amigos del campesino muerto en extrañas circunstancias tras pasar por un reter militar en el Cauca. Esperan que hoy les aclaren qué fue lo que realmente pasó. La víctima era un joven de 19 años y su vehículo al parecer fue baleado por un grupo de soldados. En el vehículo en el que se movilizaba Leonardo Escorcia quedaron los impactos de los disparos que según habitantes de Fondas, un corregimiento del patía en el Cauca, hicieron los militares y que acabaron con la vida del campesino. En nosotros escuchamos unos tiros y donde se escuchó el sonido del carro donde ya iba por los lados, aburillado y aburillado. Señalan los testigos que el labriego ya herido alcanzó a conducir el vehículo hasta el casco urbano donde segundos después murió. Por este sitio pasaba el joven de 19 años cuando según los testigos fue impactado por disparos que hizo el Ejército Nacional. En el lugar donde ocurrió el hecho, familiares de la víctima denunciaron que no hay ninguna señalización que indique la ubicación de un retén militar. Salieron del monte y empezaron, ya iba adelante y empezaron a dispararle por detrás. El coronel Henry Piraquive, comandante de la 29ª Brigada del Ejército, explicó que los soldados dispararon porque el joven no atendió la orden de pare. El comando de la brigada ordenó inmediatamente las investigaciones que permitan el esclarecimiento de estos hechos. Lo cual es acorde con las primeras informaciones recibidas sobre el caso pueden obedecer a una situación de un error militar. Familiares y amigos pidieron una investigación exhaustiva para que la muerte de Alejandro Escorciano quede en la impunidad. 6.35 minutos de la mañana a la expectativa. Están hoy los cerca de 400.000 usuarios de la EPS Humana Vivir luego de que la Superintendencia de Salud interviniera a esta empresa cuyo régimen subsidiado entró entonces en proceso de liquidación. ¿Qué va a pasar con quienes estaban afiliados allí? ¿Quién los va a entender? Todo eso en directo nos lo va a contar Juanita Gómez desde el centro de Bogotá, una de las sedes de esta intervenida EPS Humana Vivir. Juanita, adelante. Buenos días. Hola, buenos días, Vanessa. Yo me encuentro desde el punto de Lolaya, en el sur de Bogotá, donde acuden muchos cientos de personas a diario del régimen subsidiado. A estas personas con esta nueva intervención y posterior liquidación las van a tener que atender Caprecom y Capital Salud, pero rápidamente vamos a hablar con la gente que está haciendo fila y que aún no conoce o no está enterada de lo que está pasando. Buenos días, cuénteme. ¿Usted sabe que van a intervenir y van a liquidar Humana Vivir? No, no señora, no. Yo no sabía hasta ahorita que vengo a sacar la cita y me doy de cuenta. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con Humana Vivir? Sí, sí, señora. Sí, señora. A veces nos dan órdenes para unos hospitales y cuando uno va dicen que no hay convenio, que Humana Vivir les debe un poco de plata, que no sé qué, y no lo atienden aún. Muchísimas gracias. Pues nosotros hemos hablado también con varias de las personas que en este momento se encuentran haciendo fila y básicamente esta es como la respuesta general. Ellos no sabían qué era lo que iba a pasar, pero rápidamente hablemos con el subsecretario de Salud. Buenos días, secretario Giovanni Rubiano. Cuénteme rápidamente quién va a atender a estas personas, cómo va a ser el proceso, cuánto puede tardar. Cerca de un mes, me decía usted. Bien, buenos días. El proceso puede ser casi inmediato o incluso hasta el mes. Lo importante es que la gente de Humana Vivir tiene que tener tranquilidad y claridad, que la EPS hasta tanto no se liquide, tendrán que seguir haciendo el proceso de autorizaciones de servicios de salud y todo el proceso de calidad común y corriente sin ningún problema. Es decir, que en ningún momento se le puede negar ninguna autorización a la gente, no se puede interrumpir el servicio. Son más de 346 mil afiliados. Estas personas tendrán que ser asignadas a las 12 PES en el distrito, Capital Salud y Caprecom, que son las únicas que no tienen proceso de intervención ni medidas especiales por parte de la superintendencia. Damos un parte de tranquilidad por parte del distrito. No podrán generarse barreras de exceso administrativas. En ningún momento se podrá negar ningún proceso de servicio en ningún hospital público o privado. Muchísimas gracias. Veamos cómo transcurrió la intervención de Humana Vivir. Desconcertados. Así se mostraron los trabajadores de la EPS Humana Vivir a ser sorprendidos por los funcionarios de la superintendencia de salud, entidad que le intervino para liquidarla. Utilizando la fuerza, ingresaron a las instalaciones de la Administración Central de Humana Vivir para tomársela sin que antes mediara notificación legal de acto administrativo que así lo ordenare. En un comunicado, la superintendencia explicó que la medida se tomó por los graves problemas financieros que atraviesa Humana Vivir y las constantes fallas en la prestación del servicio de salud. La decisión fue respaldada por la Secretaría de Salud de Bogotá. Son miles de medidas. Si se tiene en cuenta la cantidad de barreras de acceso que le colocan a los usuarios. Luz Melida Hernández, usuaria de Humana Vivir, explicó cuánto ha padecido. Me tocó entablar una tutela debido a todas las dificultades que a mí me ponían en esta institución para la entrega de los medicamentos del niño. Y hasta el día de hoy todavía abriego para que me entreguen esos medicamentos. Humana Vivir cuenta con 464 mil afiliados en el régimen subsidiado. En Bogotá, los usuarios serán redistribuidos entre Caprecom y Capital Salud. No hacen ninguna vigilancia. Son 76 mil millones la deuda que tiene actualmente. Y esta es una de las razones principales por las que hoy está en liquidación. Muchas gracias a Juanita Gómez por esa información desde el sur de Bogotá. Y nuevos enfrentamientos entre hinchas del Atlético Nacional y el Independiente Medellín se registraron anoche al término de un partido. En vivo vamos a la capital de Antioquia con Juan Pablo López. Juan, ¿cuál es el saldo de estos enfrentamientos? Buenos días. Juan Diego, buenos días. Son cuatro personas que resultaron heridas. Si bien alrededor del estadio no se han concentrado ya los enfrentamientos porque hay bastante control de la fuerza pública, pues las citas se han trasladado ya hacia otras partes de la ciudad. Se presentaron algunos enfrentamientos y varias personas heridas en otras partes de la ciudad, pues en el centro y en varios barrios. El caso más grave es de un joven de 11 años que tenía camiseta del Medellín y que resultó apuñalado en uno de sus glúteos. Pues ahí también las autoridades están haciendo control. Sin embargo, también puede ser una respuesta a las medidas que se tomaron ayer mismo con respecto a los partidos de fútbol. Esto para evitar algunos síntomas de violencia y para contrarrestar también el tema del hincha muerto el pasado lunes. Aquí en el siguiente informe les presentamos cuáles son esas medidas. Las medidas extraordinarias fueron adoptadas para evitar la violencia alrededor de los encuentros deportivos y desmanes antes, durante y después de los partidos. El cierre de fronteras de la ciudad para las barras de los equipos visitantes. La Alcaldía de Medellín reconoció fallas en los controles de las autoridades a las caravanas de hinchas visitantes, en una de las cuales murió el lunes el joven Juan David Ateortúa. El día lunes quedaron nuevamente en evidencia la falta de control por parte de las autoridades, de policía y de tránsito a la forma tan desordenada y grotesca como ingresaron los hinchas del Once Caldas a la ciudad. Como sanción, el equipo Atlético Nacional tendrá una fecha sin público. El presidente de la institución rechazó las medidas. Los hechos sobre los cuales nos están sancionando son materia de investigación y que no existe la certeza de esta mesa que sea como consecuencia del evento deportivo y que sea atribuible e imputeable a responsabilidad de Atlético Nacional. Los aficionados al fútbol tienen posturas encontradas. Eso es feo porque daña la fiesta del fútbol. Mientras sigan pasando cosas es mejor tomar cartas en el asunto. En Manizales, los hinchas del Caldas, víctimas de la agresión, rechazaron la prohibición de ingresar a Medellín cuando juegue su equipo. Simplemente se ponen medidas restrictivas, medidas coercitivas y no se hace un verdadero trabajo social por parte ni del Ministerio del Interior, ni de la IMAIOR, ni de la Federación de Fútbol. Las medidas son de aplicación inmediata. Hay algunos sectores de la sociedad y también de la administración municipal que inclusive están proponiendo medidas drásticas como cerrar definitivamente el Estadio Atanasio Girardot para encuentros que tengan que ver con Medellín y Nacional. Pues las medidas todavía se están evaluando mientras los hechos de violencia continúan aquí en Medellín. En la capital de Antioquia, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Muy lamentable, Juan, que un espectáculo deportivo termine en semejante disturbio. Bueno, y después de la tempestad viene la calma. Por eso hoy se espera que regrese la normalidad a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja después de también disturbios que dejaron tres policías heridos y 21 jóvenes retenidos. Los estudiantes protestaron por lo que están considerando malos manejos financieros por parte de la institución. Más de dos horas duraron los enfrentamientos entre Incapuchados y la policía dentro y fuera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. 21 personas retenidas, tres policías heridos y una motocicleta de la institución incinerada fue el saldo de los desórdenes. Inicia un desorden al interior con lanzamiento de algunas papas explosivas y luego lanzamiento de objetos contundentes sobre el eje vial. Samuel David Camacho, representante estudiantil, explicó las razones de la protesta. Los estudiantes protestaban por los malos manejos que le daba el rector a la universidad, por los malos manejos financieros, por el tema de alguna manera de la ingobernabilidad que se ha demostrado. En el momento los distribuidos, un camarógrafo de noticias Caracol resultó afectado. Entre las personas retenidas hay dos menores de edad. El ejército dio de baja a cuatro guerrilleros del ELN, entre ellos al jefe de una columna de ese grupo subversivo. El operativo se desarrolló en la vereda Agua Blanca de Tame, en Arauca, donde murió Rafael Blanco Flores, alias Almeida, segundo cabecilla de ese grupo armado en la región. En los mismos hechos fue incautado abundante material de guerra y capturada una mujer. El general Ricardo Gómez, comandante de la Brigada 16, se refirió a la baja de alias Almeida y su importancia para la seguridad de la región. Este es un hombre que tenía azotada la región del Casanare por más de 20 años, autor de muchos homicidios, secuestros extorsivos, voladura de torres. Tenía minado allá una parte importante, allá del Casanare, y tenía circular roja. Desde hace muchos años, por narcotráfico, buscado por muchos juzgados por homicidio. Miren estas imágenes, muestran los desórdenes que se registraron en Cartagena en las últimas horas. Los hechos sucedieron cuando la policía intentó dispersar una marcha fúnebre que llegó con un ataúd hasta la cárcel distrital de Ternera. La policía despejó la vía porque en el sector se encontraba el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, asistiendo a un evento. Los desórdenes no dejaron personas heridas ni capturadas. A las 6.45, en 60 segundos, les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Miren esto. Les tendremos en directo las medidas que toman las autoridades para evitar que algunas personas irresponsables se cuelen en estaciones y portales del sistema Transmilenio en Bogotá. Cuatro heridos, entre ellos un menor de edad, dejaron enfrentamientos entre hinchas del Nacional y el Independiente Medellín. La policía decomisó 32 armas blancas antes del encuentro. Los desórdenes se producen tras conocerse las medidas que prohíben a los seguidores de equipos visitantes ingresar a la capital antioqueña. En Cali ponen el servicio a una moderna obra que, espera, descongestione el centro de la ciudad. Se trata del hundimiento de la Avenida Colombia, un túnel de cuatro carriles de más de 700 metros y 980 de longitud en total. Una obra que costó más de 60 mil millones y será inaugurada en las próximas horas. Eduardo Manzano nos contará detalles. En Barranquilla, la policía recogeró casi 7 mil metros del espacio público en el centro de la ciudad. Los operativos se presentaron durante la noche y la madrugada. A esta hora, los barranquilleros disfrutan de más zonas peatonales en este sector. En minutos, Arquimiro Pío nos entregará más detalles. 6.46 minutos de la mañana. Durante varias semanas, hemos venido denunciando los riesgos que corren algunos usuarios del sistema Transmilenio en Bogotá que deciden colarse en las estaciones. Pues a partir de hoy, se tomarán medidas para evitar esto. Vamos en vivo al Portal de las Américas con Jennifer Montoya. Jennifer, ¿en qué consisten las medidas para evitar a los colados y por qué es tan peligroso que ellos se colen? Además, obviamente, pues de que hacen trampa y no pagan el servicio. Buenos días. Pues sí, bueno, ese buenos días es peligroso por varias razones. La primera es que los peatones no están respetando las reglas de tránsito. Aquí podemos ver el cerramiento que va a ser la parte de ingeniería de Transmilenio. Los peatones lo que hacen es pasarse. Cuando se bajan del alimentador, se cruzan la avenida que están mirando, las plataformas que están mirando para llegar a la parte del troncal y así llegar al sistema de Transmilenio. Lo que queremos hacer ahora, o lo que quiere hacer Transmilenio mejor, es que los peatones no hagan esto y crucen el puente que se ve allá, el túnel que se ve en el fondo. Para que nos amplíe más la información, para que nos explique este con nosotros, el ingeniero Milton Ramírez, ingeniero del sistema de Transmilenio. Ingeniero, buenos días. ¿Y cómo va a funcionar este cerramiento? Buenos días. El cerramiento básicamente lo que busca es evitar que los peatones nos crucen de la zona de alimentación a la zona troncal y pues así preservando y salvaguardando su integridad física, sus vidas. Según sus estadísticas, uno de cada cuatro accidentes es por imprudencia de los peatones. ¿Esto va a lograr evitar un poco esa estadística? Esto va a mitigar bastante, sobre todo el riesgo que tienen los peatones acá en el portal Américas. ¿Cuántos días las obras van a durar? Las obras duran aproximadamente 45 días, aunque estamos trabajando en la noche para tratar de agilizar y entregarlas en unos 30 a 35 días. Pues no solamente el portal de las Américas, gracias ingeniero, va a ser el que va a tener estas obras. También la calle 40 Sur, Profamilia, calle 32 y como estamos diciendo el portal de las Américas. Se empezó con este porque es el que tiene más afluencia. Pero aparte de estas obras también se está trabajando en la pedagogía. Acá tenemos al teniente coronel Palomino que está liderando un poco las obras pedagógicas que se están haciendo ahí en el portal para que la gente, hombre, haga bien las cosas, no se crucen las vías, las plataformas, camine por donde tiene que caminar. ¿En qué consiste la campaña? Muy buenos días. La comunidad entera del sector de Américas ha estado colaborando para empezar a culturizarnos, caminar por la derecha, dejar salir es ingresar más fácil, porte su bolso como canguro, su viaje es más seguro, absténgase de utilizar la vía exclusiva del Transmilenio y por favor utilice los torniquetes. Hemos ya logrado proscribir totalmente los colados en esta estación. Se está aplicando el Código Nacional de Policía, la amonestación en privado, amonestación en público, expulsión del sistema. Se están enviando a las alcaldías locales para generar pedagogía, generar trabajo comunitario y en el peor de los casos la multa. Muchas gracias, teniente. Pues la idea es empezar en este portal, más o menos la policía va a estar aquí durante un mes haciendo campaña pedagógica con los usuarios de Transmilenio, pero la idea es que se vaya a otros portales, a otras estaciones para que la gente utilice adecuadamente el sistema de Transmilenio. Esperemos que funcione y que la gente aprenda a usar y que cuide su vida desde el portal de las Américas. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Muchas gracias, Jennifer. Y atención futuros padres de familia, ¿les gustaría que sus hijos llevaran en el orden de apellidos primero el de la madre y luego el del padre? Pues les contamos que un proyecto de ley en el Congreso busca que esto sea una realidad para los próximos recién nacidos, siempre y cuando haya consenso de la pareja. A la iniciativa solo le restan dos debates para hacer ley. Henry Serrano y Claudia Africano son esposos desde hace 16 años y tienen un solo hijo. A ellos les parece viable que el apellido de la madre vaya primero que el del padre. Estoy de acuerdo que de vez en cuando pues cambiemos que sea el de la mamá primero. A mí me gustaría mucho mejor, como mi apellido es tan raro, entonces que mi hijo lo conservara pues 100%. Actualmente en Colombia cuando un bebé nace, el apellido que prima es el del padre, en segundo lugar va el de la mamá. Regla algo machista para el autor del proyecto, el senador Armando Benedetti. Lo que queremos buscar es la igualdad de género y que la madre le pueda poner el apellido de ella a esa criatura, hombre o mujer que nazca dentro de la familia o dentro de una unión libre o dentro de una pareja. Sin embargo, las opiniones de las madres están divididas. Me parece que como el del hombre que es el del padre es bueno. Me parece que es una iniciativa que va como acorde a devolverle el papel a la mujer, que nivela los estándares de hombre y mujer. Al proyecto le restan dos debates en la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República. Son las 6 y 51 minutos de la mañana. El desabastecimiento que están sufriendo los consumidores venezolanos está favoreciendo el comercio en Cúcuta. Como en las poblaciones vecinas no se consiguen algunos productos básicos, como por ejemplo papel higiénico y carne por estos días, los habitantes de la frontera los compran en las poblaciones colombianas. Vacíos se encuentran los estantes de la mayoría de los supermercados en los municipios fronterizos de Pedro María Ureña y San Antonio del estado Táchira de Venezuela. Productos y alimentos de primera necesidad ya no se encuentran, dicen sus habitantes. No se consigue aceite, no se consigue harina, no se consigue leche, no se consigue nada. Lo único que consigue en el supermercado son las galletas. Jessica Ramírez, administradora de un local, aseguró que hace más de un mes no llegan los productos de la canasta familiar porque el gobierno redujo la distribución en la zona de frontera para evitar el contrabando. ¿Qué cree usted que el gobierno tomó esa medida? ¿Por qué los está llevando? Supuestamente, el decir es que porque pasan eso para Colombia. Mariela Ramírez, dueña de un supermercado, dice que prefiere no vender productos subsidiados por el gobierno Chaviza por los estrictos controles de la Guardia para evitar su salida hacia Cúcuta. Es mejor no tener a veces los productos regulados porque primero nos llega la Guardia Nacional, entonces para evitar todos los problemas es mejor que no lleguen. Para los comerciantes cucuteños, el desabastecimiento en los supermercados de los municipios fronterizos reactivó sus ventas. Sí, ya ha mejorado un poco. Ya sí, ya uno, o sea, ya van y no se consigue absolutamente nada, entonces ya la gente pues no vaya. Ya por lo menos ya se ha aumentado más el comercio porque al no encontrar allá el producto, pues ya de lógica compran acá y sí, nos ha favorecido muchísimo. El desabastecimiento en Venezuela ha disminuido el cruce de la frontera de cientos de cucuteños que antes buscaban productos más baratos en el vecino país. 6.53 minutos de la mañana, se cumplió un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sobre este tema habló la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Rebeca Blanco, nuestro director Luis Carlos Vélez, para el programa 724. Este es uno de sus pronunciamientos. Yo realmente creo que este primer año ha sido un éxito. Desde el punto de vista de los Estados Unidos hemos visto un incremento de exportaciones a Colombia y muchas compañías están consultando no cómo exportar a Colombia, sino cómo invertir, cómo hacer alianzas a largo plazo. Desde el punto de vista de Colombia, sé que hemos visto un incremento realmente grande sobre los productos fuera de las áreas de comercio. Hemos sido parte de este comercio y ha habido una parte de crecimiento. Hay más de 600 compañías exportando a los Estados Unidos que no estaban ahí hace un año. Hay unos 300 productos que están entrando a Colombia que no estaban entrando antes. Así que a pesar de que solo ha transcurrido un año, hay un crecimiento y ha sido una alianza muy exitosa. Y quisimos también averiguar cuál es la percepción que hay en Estados Unidos de Colombia como socio comercial. El informe es de nuestro corresponsal Daniel Pacheco. La otra cara de la moneda del TLC está en Estados Unidos. Por eso hablamos con el embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Carlos Urrutia, quien nos recibió en su residencia de Washington y compartió su percepción sobre cómo nos ven los estadounidenses después de un año de vigencia del TLC. Para los americanos ha abierto toda clase de oportunidades para exportar a Colombia. Yo lo que noto es que hay satisfacción con los resultados obtenidos en el curso del primer año. Mientras las exportaciones colombianas han crecido apenas el 3% desde mayo, las estadounidenses aumentaron un 20%. El embajador Urrutia ofrece una explicación para este desbalance. Porque están presentes en Colombia, hay muchas empresas americanas que tienen ya una filial en Colombia. Están en condiciones rápidamente de aprovechar los beneficios del tratado y lo han hecho. Además de esta ventaja, no ha ayudado que la economía de los Estados Unidos haya crecido apenas 2.2% en el 2012, reduciendo el apetito por las exportaciones colombianas. Si bien la economía está creciendo, no está creciendo al ritmo que quisieran las autoridades y que inclusive los empresarios quisieran ver. Eso todo afecta desde luego las oportunidades para los productos colombianos. A pesar de esta compleja situación en Estados Unidos, el embajador Urrutia destaca que cientos de nuevos productos y casi mil empresas colombianas han llegado por primera vez con exportaciones a Estados Unidos. Cerca de 187 nuevos productos han llegado al mercado americano. En primer lugar y en segundo lugar, 775 empresas que no exportaban a los Estados Unidos llevan ya alguna trayectoria en el curso del último año. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. La Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de cárcel al excongresista César Pérez García por la masacre de Segovia ocurrida en 1988. Según la investigación, en ese año Pérez era la cabeza del Partido Liberal y al ver amenazada su hegemonía tras perder las elecciones locales en Segovia con el Partido Unión Patriótica, ordenó el asesinato masivo en la población de Segovia. César Pérez no tendrá ningún tipo de beneficio carcelario y permanecerá privado de la libertad hasta cumplir la prueba. Durante un operativo que duró 15 minutos, desplegado por tierra y aire en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, estos en el norte de Santander, la policía capturó a dos mujeres y un hombre señalados de integrar el grupo delincuencial de los rastrojos. Las autoridades encontraron en poder de los detenidos un revólver, dos pistolas, 9 milímetros, un silenciador y una granada que era llevada por una de las mujeres en un bolso. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Y ojo con esto, la policía pagará recompensas que irán desde 100 mil hasta un millón de pesos por videos o fotografías que permitan judicializar delincuentes. El director de Seguridad Ciudadana, General Rodolfo Palomino, indicó que videos como este que están viendo, en el que aparecen vendedores de drogas y asaltantes de personas, serán recibidos en la siguiente dirección, soyvedorciudadano arroba policía punto gov punto co. Dijo que los autores de los videos que denuncien crímenes recibirán todas las garantías de seguridad.